bienvenido mi gente a un nuevo vídeo a nuestro canal de este vídeo en esta ocasión lo vamos a hacer con un tecesito ya ustedes saben mi gente este es nuestro espacio de comentarios y tenemos algo muy interesante de que hablar en este vídeo y es que el martes a las 9 de la noche el presidente danilo medina dio su discurso con respecto al tema del coronavirus esta pandemia que está afectando el mundo entero por así decirlo ya hay deportistas artistas gente del espectáculo público del entretenimiento afectado por esta enfermedad ya en república dominicana el excelentísimo presidente danilo medina dio algunas medidas declaró a partir de hoy jueves en estado de emergencia la república dominicana cerrar fronteras del país durante los 15 primeros días queda suspendida la docencia sin embargo la familia podrá retirar las raciones de alimento en dichas escuelas correspondientes todos los eventos quedan suspendidos también por 15 días ya que en la cantidad de personas junta puede ser que el virus se expanda y por esa razón es que no se puede estar más de 25 personas junta es lo recomendable se suspende mercado de pulgas y actos de proselitismo de proselitismo electorales los centros médicos tendrán que ofrecer servicios empleados que tengan más de 60 años de edad y algunas enfermedades serán enviados a casa el resto de los empleados públicos serán rotativos sea el que le toca trabajar en la mañana va a rotar un día en la mañana otro en la tarde y así sucesivamente se afuera una de las medidas que el presidente de lo medina tomó implementar el trabajo a distancia al menos en estos primeros 15 días es decir ofreciendo flexibilidad y servicios rotativos estas fueron una de las medidas que el presidente danilo medida tomó sobre nuestro país ya que esta pandemia no es un juego ni es un relajo es algo bastante serio y algo que llamó bastante la atención de muchas personas es que el presidente danilo medina concluyó su discurso con un pasaje bíblico que se encuentra en segunda de crónica 7 14 dice de la siguiente manera si es humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra con este discurso culminó el presidente danilo medina llamó bastante mi atención como también nadie ustedes ver este tipo de acción en un presidente que es llamado corrupto es llamado ladrón por muchas personas pero se nota nuevamente el temor y el lugar que le da danilo medina a dios en su vida en este momento de angustia el país pasa por una situación difícil precaria y el presidente danilo medina le da como un aliento a la república dominicana este fue mi comentario recuerden suscribirse al canal darle like al vídeo compartirlo y dejar su comentario que es muy importante bendiciones hasta la próxima no no no